El Sistema de Centros Públicos de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, fue creado en 1992 con la finalidad de coordinar y promover la actividad científica y tecnológica de nuestro país. Este sistema está conformado por 27 instituciones en donde se realizan actividades de investigación, formación de recursos humanos y divulgación de investigaciones científicas a la población. Una de estas instituciones es el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación, Infotec. Como su nombre lo indica, este espacio está enfocado a la investigación e innovación, desarrollo, gestión y regulación de las TIC para la creación de productos y servicios tecnológicos de modelos y metodologías destinados al crecimiento nacional. Mario Graf Guerrero, investigador del CONACYT, quien colabora en el Centro Infotec, conversó con la Agencia Informativa de Educación sobre su más reciente proyecto. A través de los métodos que hemos desarrollado podemos identificar si un texto, qué emoción expresa ese texto y entonces con eso podemos identificar, podemos modelar a un usuario de acuerdo a sus emociones y tratar de identificar qué tanto se parecen esos usuarios desde el punto de vista de sus emociones. La importancia en este proyecto radica en el uso de inteligencia artificial. En todos estos proyectos se usa inteligencia artificial, en particular lo que estamos tratando de hacer aquí es, tú tienes un texto y crear un algoritmo, un algoritmo, un programa de computadora que te identifique lo que tú estás expresando en ese texto. Graf coincide en que la inteligencia artificial es de gran ayuda en el sector educativo. Hay una gran tendencia en la inteligencia artificial totalmente orientada a la educación. Por ejemplo, ahorita estamos hablando de texto, por ejemplo, está evolucionando mucho para cursos en línea y en los cursos en línea los alumnos escriben en los foros, ay esta clase es excelente, pero son muchos alumnos, entonces queremos métodos que sean capaces de identificar eso para tomar decisiones. Gracias por ver el video.